Estamos grabando y que estamos iniciando para dedicarlo a todos ustedes. Hoy tenemos una canción que vamos a dedicar y queremos que usted le ponga atención al nombre de este tema porque hoy, en esa gran ocasión, es tema dedicado para todas las infidelidades, para todos aquellos. El número se llama El que sabe de amor. El que sabe de amor, para todos aquellos. Eso es lo que le gusta al Vicky, agarra a su pareja. Para mi compadre, Baby O, llegaron los hooligans que también le mandamos un saludo. De Chuchito Vera, para que lo bailen sabroso en ese programa. Y bueno, el número, recuerde, El que sabe de amor. Para todos aquellos que abren la rueda. Sí, señor. Atenece la música y el sentimiento de los hermanos González. Esta noche, producción es Castillo. Añado el momento de que ustedes agarren a su pareja y lo bailamos, lo gozamos. Esta noche para ustedes hoy. Vamos a bailar con sabor esta noche para brillosos locos presentes. ¡Vamos a bailar con sabor esta noche para venir a Cácero. ¡Vamos a bailar con sabor este 왕%. Otra prueba Chuchito Peruana, peruana El que sabe de amores Ritmo Ritmo, chuchito Carayos, palacios La pequeña tendencia de palabras por haber Y vos, vos, vos Ventos los monos poneme para el grumpy Todos los intrusos y el seis Chicotas Los hijos de la cuatro son chuchito vos Y se Sabruzo Sabruzo Todos los adictos, blues de Nopalucas Para Matus, Buda, Butter, Pluma Pechuguitas, Minus, Fabi, Armini Lecha de Santañada, Fema, nos pertenece Otra peruanita para bailar Otra para Nuevo México Soltan las cumbias diferentes, bonitas El que sabe de la voz Echen el sabor Otra de Ecuador Otra de Ecuador para Carlos y su unida esposa Y su nuevo bebé Otra para hacer los pasos prohibidos ¿Cómo dice? André con chabón El que sabe de la voz De la música diferente De la música De la música de los hermanos Kiris Esta es la música del diablo Esta noche Estamos de Feria Tlaxcalita la Bella Oye, mi llanta Y se Venga, inseparables Inseparables de Zacatelco Allá nos da Donde les echaron la firma Para el famoso Bito, Bito, Fren y Jovis Doanitas, Senores del Sabón Coca, Chocolate Chamacos de la Francuela Avisante y las Chicas Caribe La hermosa Nelly Doanra Carlita La Chiquita, Bani, Bani La banda de Perón De Producciones, El Jerry Doanra, Alcabulilla Se va La Murielita, Publicidades, La Cabra El tema de Fema Es el amor de los hermanos Besa Se va Amigos, besos Algo diferente para que usted Abre la rueda esta noche Si señor